Saludos futuros criminales y arquitectos de prisiones, estamos en Prison Architect, otro episodio más en nuestra gran prisión que sigue ampliando horizontes, desde luego, porque vamos, no paran de llegar cada vez más criminales, más prisioneros, que hay que mantenerlos a raya y por supuesto con mucha seguridad, mucha seguridad. O sea, como estábamos en el anterior episodio, de acuerdo, que habíamos dicho, lo habíamos dejado aquí con la futura ampliación, estamos ampliando ya al máximo lo que es la prisión y así lo dejaremos, no creo que vayamos a ampliar más, de acuerdo, es el punto final, por mí, por decirlo de alguna forma, dejarlo aquí, no creo que sea este el último episodio porque a lo mejor nos va a ocupar otro más, de acuerdo, pero bueno, lo que es el tamaño de la prisión, como arquitecto que soy, yo diría que es una buena prisión, así que la dejaremos de este tamaño, futuramente construiremos otra prisión más grande, nos pondremos a lo que es a investigar y yo que sé, a lo mejor una futura enorme prisión, por así decirlo, que podríamos empezar a planear. Pero de momento, pues nada, terminamos esta, así que, bueno, es la hora de los sueños, son las 3 de la madrugada y bueno, os toca descansar a los prisioneros, así que aprovechamos para toda la construcción. Cositas que estoy viendo que están faltando, porque están aquí los médicos, de acuerdo, y claro, están pidiendo a gritos una habitación de enfermería para ellos, así que va a ser lo próximo también que vayamos a construir. Y lo construiremos, yo que sé, a ver dónde nos puede caber, como por ejemplo, si aquí habíamos planeado poner unas celdas de lujo, al igual que aquí, este va a ser otro patio para ellos, la verdad, mira, ya que tenemos aquí la zona de cocinas, aquí podríamos hacer otra torreta igual, así, ¿no? Y hacer ahí la enfermería, ya la tenemos, así de simple y fácil. Vamos a colocar aquí luces que no tenían, aquí, es que de hecho tampoco tienen luces, pero ahí hay una como que no va, y no entiendo. Bueno, vamos a dejarlo así, de momento, así que vamos a ver, vale, esta va a ser por aquí, vamos a colocar una aquí, y esta va a ser la otra línea de electricidad. Vale, lo mismo va a ser aquí, y lo mismo va a ser aquí. Vale, no, de hecho, mejor que esté, mejor que esté ahí. Lo que yo estoy pensando es que como están empezando, estamos haciendo muchas obras, voy a contratar más obreros, voy a contratar 20 obreros, un médico más, y tenemos ya los extradores de perros, por cierto, así que hay que empezar a poner aquí más cositas. Armería, sí, ya quiero la armería, por supuesto, y nos dará a llamar la limpieza, vale, ahora empezamos a investigarlo, nos hemos quedado 9000, pero bueno, tenemos suficiente dinero puesto que nos están llegando más presos, pero esto, la zona de presos se está, se están amotivando ahí, que no veas. Vamos a hacerlo poco a poco, a ver, loseta de hormigón, esto aún no lo han construido, loseta está de hormigón, joder, prisioneros, de momento, vamos a dejarlo así, vale, ok, a ver, que vayan construyendo. Aquí lo que hace falta es, de hecho, más luz, vamos a poner luz aquí, luz aquí, eh, esta no me gusta que sea la luz ahí en plan to chancli, tío. Vamos a tirarla, vamos a ponerla por otras partes, tirar, tirar y tirar, y vamos a ponerlo mejor, o sea, vamos a poner, de hecho, vamos a poner una luz aquí como está puesta, aquí. Y aquí, ahí sí, vale, igual que esa. Vale, ya está iluminada la zona, ok, así que, vale, aquí están construyendo, por lo que veo, la puerta aquí y la puerta allá. Y, nada, vamos al tema, vamos a lo que, a lo que queremos hacer ya, paredes, ok, vamos a hacer las paredes por aquí, pared por allá, de acuerdo, y entonces aquí lo que viene a ser, vale, no, pero recuerda, que esto es el pasillo número uno, y luego el pasillo número dos. El pasillo número dos, ah, ah, mierda, vale, el pasillo número dos, joder, estoy liando que no veas, aquí está la guardia, eh, vamos a ver, el plano, el plano, el plano, porque son de, de dos, ¿no? Esto va a ser así, así que, claro, esto, materiales, fuera, esto fuera, plano, y esto va a ser el otro pasillo, ahí está, perfecto. Ok, vale, ahí está todo el pasillo, todo esto de aquí, eh, hostia, sí que nos hacía falta emplear para, quiero hacer duchas, unas duchas bien grandes aquí. Vale, pues lo ampliaremos en la próxima, a lo mejor en el siguiente episodio, de momento, con esas duchas yo creo que podemos sobrevivir. A ver, sí, de verdad, objetos, ah, se me ha olvidado aquí, tío, no tenemos entretenimiento para esta gente, vamos a colocarle unas cuantas zonas de pesas, de acuerdo. Vamos, aquí, 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 vamos a colocarle más y otra más, así, y, ok, y aquí lo que falta son también cabinas, vamos a colocar, de hecho, nada más que tres cabinas, punto y pelota, no queremos que se pasen. Y aquí empieza a haber gente, tío, vamos a ver, vamos a empezar a poner el quick build, ok, eh, celdas compartidas, tenemos de hasta el punto, y lo que hace falta, de hecho, son, nos hace falta otras celdas, tío. Eh, bueno, cuando ampliemos, de hecho, cuando ampliemos podríamos poner aquí las celdas normales, o sea, las de, las solitarias, y esto está mal, vamos a demoler, vamos a demoler todo esto, de acuerdo, y vamos a poner pared normal, así, de acuerdo, y el plano, lo vamos a quitar ya, ok, vamos allá, venga, rápido. Eh, quick build, celdas compartidas, están hasta este punto, de acuerdo, ahí, 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 y ahí, vale, perfecto. Hemos gastado, vamos, la tela, ahí, no, cuidado, ahí, a ver, a ver, a ver, que no nos quedemos sin pasta, ahí, y ahí, vale, así, servicios, vamos a empezar a colocar los servicios, que es el agua, hasta aquí que va a llegar, y hasta aquí, pues que va a llegar, ok, ahora sí, y tuberías, así que vamos allá, vamos a colocar tubería por aquí, vamos a colocar tubería por allá, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y otra aquí. Vale, uff, madre mía, chaval, esto es demasiado, eh, tenemos aquí tela, 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 eh, ¿qué pasa aquí? Porque esto, esto es solo de entregas, está raro, está como raro, no lo sé, o me da esa sensación. Demoler, limpiar área, alimentos, excavadora. Todo esto vamos a quitarlo, en verdad. ¿Puedo quitarlo? Materiales, y si limpio el área, tampoco eliminar túneles, no puedo, tierra, vamos a poner de momento tierra, de acuerdo, vamos a poner la tierra aquí, y vamos a poner tierra aquí, de momento todo esto, tierra, tío. Eh, y estos son loseta, 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 loseta de hormigón, yo creo que estos son, sí, estos son losetas de hormigón, así que vamos a colocarlo, a recibirlo bien, las losetas estas de hormigón, para que quede bien cuco. Vale, eh, ¿qué es lo que nos falta aquí entonces? Objetos, vamos a poner esto, ok, aquí falta todo esto, aquí empiezan a llegar para, ya los empiezan a poner, perfecto, perfecto, venga. Nos hace falta más, vamos a poner otras, yo creo que nos alcanza el dinero, para, tres más, ok, objeto, vamos a poner la luz, y los servicios, que es el agua, ¿por qué no? ¿por qué no llega? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Ah, ah, vale, que, joder, tío, han pegado, tío, que hayáis pegado, tío, a los obreros, ¿en serio? Es que tenéis tela, eh, es que vaya tela, tío, hijos de puta, tío. Que son los obreros, tío, que son gente inocente, que se están construyendo vuestras instancias. Madre mía, chaval, pues no flipan, vale, y vamos a poner el despliegue ahí aquí, que hacen falta patrullas, hasta aquí, y hasta aquí, vale. Vamos a poner aquí un guardia, y aquí otro. Vale, venga, ir yendo. Nos ha matado un guardia, de hecho, teníamos setenta, así que... Ahí lo dejamos. Eh, de acuerdo, otra cosa, eh, aquí, vamos a cambiar esto. Fondos insuficientes, mierda. Ah, pues nada, que os jodan, o sea, de momento lo que voy a hacer es que os voy a quitar esto, vamos a desmontarlo, vamos a desmontar esto, a desmontarlo otro también, todo desmontado. Y material este, el de la valla, de momento lo voy a quitar, porque esto va a quedar en plan de otra forma, así que, objetos. Eh, eh, venga, 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 que es de noche, que están durmiendo. Hay que aprovechar ahora que están durmiendo, servicios. Ahora sí que ponemos la torre de agua. Y... vale. Y de hecho podríamos poner, eh, ya las celdas de lujo. Vamos a poner una aquí de momento, vale, ahí está. Uf, chaval, sí que cuesta pasta esto. Y vamos a poner la otra aquí también. Vale, dos celdas de lujo. Yo creo que, bien, yo creo que bien. Objetos, vamos a quitar esta puerta, de hecho. Vamos a poner esta. Así podemos llegar hasta aquí. Eh, y nada, vale. Vamos a colocar ya los servicios. Eh, uf, 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 uf. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacerlo esto? Porque aquí podríamos, de hecho, colocar las... Bueno, vamos a colocarlo aquí. Che. Vamos a ponerlo ahí de momento. Ahí. Vale. Esta tubería aquí. Porque es como está aquí y está aquí, vale. Así, vale. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, me gusta. Vamos a dejar esto aquí puesto. Y vamos a desmontar esta unidad. Toda esta unidad la vamos a desmontar. Y esto. Y creo que a esta le llega toda. A ver. Si así. Uf, madre mía. Uf, madre mía, tío. Mucha cosa, eh. Mucha cosa. Venga, venga. A ver si llega todo. ¿Llega ya el agua? El agua. Hostia, caro, que hace falta. Ah, rápida. Electricidad. Ahí, venga. Bien, bien. Bien, venga. Vamos. Esto va aumentando, va aumentando. Vale. 231 persos de 191 que están en sus celdas. Vamos. Hay agua. Hay agua. Hay agua. Ya hay agua. Y otra vez electricidad. Perfecto. Otra vez un funcionamiento. Todo, todo. Todo, 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 todo. Ey, aquí tenemos un huevo de cosas, tío. Madre mía. Vamos a vender. Vamos a vender que si no, no nos cabe nada en el almacén. Esto también hay que tenerlo, pues, eso. Hay que estar todo el rato pendiente, eh. Porque, vamos, el almacén, si no, está petadísimo, tío. Vamos a entrar pila. De acuerdo. Y, bueno, nos ganamos un dinerito extra, la verdad, por vender estas mierdas. Esta vendemos. 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 La pila. La pila. A ver. Ahora sí. Este, Dios. O sea, esto es... Venga. Vamos. Vender. Perfecto. Ok, de acuerdo. Seguimos aquí. Siguiente, siguiente, siguiente. Es colocar estas construcciones que quiero ya hacerlas de hormigón. Vamos a colocarlas aquí para colocar las torres de escuidad. Y, nada, vamos a ver qué más. Ah, aquí ha faltado un poco de loseta de lujo. Al igual que aquí, por supuesto. Y vamos a poder seguir construyendo unas cuantas celdas compartidas. Vamos a hacerlas ya. Ok. Y, de hecho, tenemos el espacio perfecto para las duchas. Ok, de acuerdo. Cosa que aquí todavía no lo tenemos. Lo tendremos que hacer más adelante. Pero a su tiempo. De hecho, vamos a hacer, por ejemplo, el plano. Vamos a hacerlo ya. Esto puede llegar hasta aquí. Lo que me gustaría, de hecho, es tener por lo menos un muro. Luego, el muro, la valla. Estaría bien hacer la valla. De acuerdo. Y luego... Perdón, estos son objetos. Dios. La valla. Y hacer luego el muro. Ahí. Vale. Entonces. Y el muro... Debería estar así. A lo mejor es demasiado, eh. A lo mejor es demasiado. Muro y tal. Entonces, hasta aquí sería lo que es de cárcel para poder hacerlo. Que sería como poner... A ver. Cómo podemos hacer unas duchas. Unas duchas bien bonitas. Más. De hecho... ¿Dónde está la mitad de aquí? La mitad de aquí está aquí justo. ¿Vale? Unas duchas hasta aquí. Así. Aquí. Ok. Vale. Ahí está la mitad. Más o menos hasta aquí. Más que hasta ahí. Vamos a quitar esta parte. A ver. Cuchas aquí. Porque lo bueno es que incluso todavía tuviéramos un poquito para hacer. Unas cuantas celdas. Así. ¿De cuánto he hecho? De cuatro, ¿no? De cuatro. Vale. Y... Así. Entonces nos caben... Una, dos... A lo mejor tres celdas y una de provisional. ¿De cuánto son cada celda? A ver. De cuatro... O sea... Vale. Y aparte aquí está el pasillo, ¿eh? O sea, hay que contar con que aquí está el pasillo. Vale. Vamos a construirlo, de hecho. A ver. Vamos a hacer las celdas compartidas para ver cuánto tenemos de espacio. Celda, celda, celda. Y... De hecho tendríamos otra celda. Y tendríamos a lo mejor para dos o tres de las solitarias. Así que vamos a construir, ya de paso, también los cimientos de aquí. Cinco mil. Vamos a construirlo aquí. Como tiene en marcha. Vale. Vale. Vamos a quitar las paredes. Así. Espero que sea suficiente. O a lo mejor incluso podemos hacer... Eh... Con plan guay. Porque luego aquí está... La... La... Está... Madre mía, chaval. Me estoy liando que no veas. A ver. Esto, esto y esto es el patio. Podríamos hacer incluso luego aquí con una especie de cuadrado. Las cosas que se me ocurren, tío. Y hacer unas duchas enormes. No sé. Es que la verdad no lo sé. Estoy haciendo aquí de todo. Por ejemplo. Vale. Que construya. Que empiecen a construir. Ya está. Ya... Bueno, el motín ya se ha pasado. Así que vamos. Darle caña a esto. Servicios. Ok. Vamos a ver. Tuberías hasta aquí. Vamos a construir unas tuberías. Ok. Ok. Vale. Y ahí están puestas las torres de guardia. Que ya están hechas. Así que vamos a quitar los planos. Fuera. Fuera, tío. Esto. Vale. Hasta aquí. Y... Hay que describir, de hecho, las puertas. Una puerta. Vamos a ponerla. Una puerta aquí. Otra puerta aquí. Cimientos. Salas. Vamos a poner... Seguridad. Seguridad. Y seguridad. ¿Qué es lo que hace falta? Escritorio. Silla. Y fichero. Vale. Pues... Objetos. Vamos a ver. Escritorio. Escritorio. Fichero. Fichero. Y la silla. Y la silla. Y zona de vigilancia de cámaras. Y zona de vigilancia de cámaras. What the fuck. ¿Qué hacen todos estos platos ahí, tío? Dios. Pues a ver. Lo que necesitan las cámaras es corriente para enchufar. Y corriente para enchufar. Quita esto, tío. Que no me hace falta. Ahí está. Vale. Y ahora llegarán ahí. De hecho, podríamos poner... Eh... Person... Ay, perdón. Objetos. Joder. Nos hace falta, tío. La enfermería. Se me está olvidando todo el rato, tío. Vale. Vamos a ver. Uf. Todo lo que... Madre mía, chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Mucha cosa, eh. Mucha cosa llevar una prisión. Y más cosas que nos hagan falta. Pero en verdad es que no lo vamos a hacer todo en el capítulo, ¿sabéis? Lo que es en estas temporadas. Pero bueno. Más adelante. Ahora de momento me... Quiero lo básico. Ya está. Que luego poner aquí también... Joder. Oye. ¿Qué dices? ¿No llega hasta ahí? Sí. Ah, vale. Sí, tío. Claro que sí. Eh... Vale. ¿Cómo hacemos estas duchas, tío? Unas duchas bien grandes. Unas monumentales. Vale. Vamos a poner construcción. Sí. Vamos a hacer las duchas así. Quiero hacer... Quiero hacerlas así. Se me ha ocurrido así y las quiero hacer así. Punto, tío. Ya está. Eh... Vale. Bien grandes, chicas. Y aquí tiene... Lo que pasa es que... A ver. ¿Cómo lo voy a hacer? Celdas compartidas. De momento... Yo voy a construir más celdas. Celdas compartidas. Más celdas compartidas. De hecho, podríamos ir admitiendo más presos. Vamos a admitir 20 para el próximo. Ahora van a llegar, creo. 11.000. Oh, sí, tío. Sí. Qué gusto. Vale. Vale. Y... Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Y... Eh... Celdas solitarias. Así. Así. Y así. Otro aquí. Y otro aquí. Joder, chaval. Qué genio, tío. Soy un genio, tío. Sí. Vale. Servicios. Y vamos a empezar a colocar a Tutiplen. A Tutiplen. Vale. Hasta aquí. Ya verás por qué. Claro. Dejo un espacio aquí porque voy a hacer otro pasillo que les lleve a las duchas. O sea. Genio, tío. Es que soy un genio. Y... Hasta aquí. Ahí. Y ahí ya colocaremos todo de duchas, de cañerías pequeñas. ¿De acuerdo? Normales. Así que vamos a empezar. A ver. Aquí. 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 Hasta aquí otra. Hasta aquí otra. Cañería y cañería. Y cañería. Y más cañerías. Y más cañerías. Joder, chavales. Es que puta genio que soy, tío. Dios. Qué bueno, tío. Me encanta. Cuando todos los planes salen bien. Más cañería, cañería y cañería. Creo que ahí van a estar... Vale. Justo así. A esta altura van a estar los retretes. Y... Bien. Así que... Nada. Pues... Yo creo que otro episodio completado. De acuerdo. Tenemos también aquí nuestro tiempo de episodio. ¿Esto qué pasa, tío? ¿No habéis hecho? ¿No habéis hecho ahí? ¿No? No, no, no. Mal. Torre de seguridad. Y... Tío, sí, tío. Es que me encanta. Esto me encanta, tío. Vamos a hacer hasta aquí la pared. Pared hasta aquí, por ejemplo. De momento voy a hacer la pared hasta ahí. Y ya está. Igual que aquí. Vale. Y bueno, en el próximo episodio lo que supongo colocaremos los perros. Por ejemplo, es que quiero colocaros ya enfermería y perros. Que esto se va a terminar enseguida. ¿Vale? Esto va a ser... Uno o dos episodios más. Y punto. Y nada. Así que... Sin más preámbulos. No... No... Me distraigo aquí mucho más. Nos veremos en el próximo episodio que hay mucho que construir. Así que presos, adversarios, criminales y... Arquitectos y seguratas. Descansar. Que mañana... Y tenemos... Más días de trabajo. Así que nada. Un saludo, chicos. Y hasta luego.